La Guardia Civil, en el marco de la Operación Walking, ha desarticulado una de las mayores organizaciones dedicadas a la falsificación, distribución y venta de artículos de conocidas marcas comerciales, especialmente ropa deportiva y perfumes. En la operación se ha detenido a 50 personas e imputado a otras 21. Entre el género falsificado e incautado se encuentran perfumes y ropa deportiva por un valor de más de 2 millones de euros. También se han intervenido 20.000 euros en efectivo y 16 vehículos. Durante 2012 la red distribuyó más de 250.000 artículos falsificados por distintos puntos del territorio nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!